Hola a todo el mundo, bienvenidos nueeentas a Let's Play Super Paper Mario. Xavi es un imbécil y grabó mal el último vídeo. Y me da rabia. No es para tanto, tampoco ha ocurrido nada. Pero me da rabia. Me da rabia. Esto ya me ocurrió con Elena, una vez que perdí un vídeo. Ahora me ha ocurrido contigo. ¿Y sabes qué es lo que me da rabia? Me frustra todavía más. ¿Sabes qué? Luego de que grabásemos el último vídeo, fui a grabar otro con él. Me ha ocurrido con él exactamente lo mismo que contigo. He perdido un vídeo con cada una de vosotras. Irónicamente, o no, en todos los vídeos estaba jugando yo. Pero me da rabia. Mucha rabia, de verdad. No debería frustrarme por todo esto ya, pero me da mucha rabia perder vídeos. Más aún el Let's Play que estoy haciendo con vosotras. En fin, la última vez volvimos a la ciudad, activamos el siguiente pedestal del corazón. No fue muy interesante el vídeo. Lo más interesante que hubo fue cuando estamos hablando de que el café de vainilla estaría bien que fuese también café con... ¡Voy tirando! Voy tirando. Voy tirando. Que fuese... ¿Cómo era? Café con leche de fresa. Sí, que suena raro, pero podría ser... Estoy ahora... Lo siento, yo ahora mismo estoy muy frustrado. Estoy muy frustrado con todo esto. La parte buena es que toca un mundo muy hype. Y tendría que hacer más pruebas de audio, la verdad. Cosas como... Estoy frustrado. Estoy rayadísimo ahora. Va, no te pongas así. Lo importante es que nos lo pasemos bien. Bajo la amenazante sombra del vacío, el mundo se encaminaba hacia su fin. Sin embargo, no todo estaba perdido. Aún había que buscar dos corazones puros. Lograrían nuestros valientes sobre ese objetivo o el mundo cabría extendiéndose. Mario, Peach y Bowser cruzaron la siguiente puerta para proseguir su viaje. Capítulo 6.1 Este mundo es muy bueno. Ya lo verás. ¡Vuelos con samiteros! Ya verás, este mundo es muy, muy bueno. Es muy interesante lo que ocurre en este mundo. También recuerdo que es muy corto. Ya verás. Ya verás, te va a encantar. Bueno, espero que te encante. ¿Qué grande es el vacío aquí, ¿no? ¡Sí! ¡El vacío aquí es muy grande! Mira, el vacío es enorme aquí. Mucho más grande que en Villacara. ¿Y sabes por qué está en esta dimensión? La destrucción está mucho más próxima. Deberíamos hacernos presencia y encontrar cuanto antes el corazón puro. ¿Qué情aron con mi vida? Reino de Samito. Palacio del rey Samito. Yo paso Que vergüenza No corras cobarde, eres una deshonra para tu familia Otro oponente mediocre es ya sorda que el héroe de leyenda aparezca El tiempo se acaba y no da señales de vida ¡Alto ahí! ¿Ha llegado el carnaval? ¿Pretendes desafiarme con ese disfraz tan ridículo? Se llama Mario, no he venido aquí para desafiarte ¡No me vaciles! ¡Soy Blooper Esmeralda, guardián de la primera puerta! Prepárate para el final de la partida ¡En guardia! ¡Dualo número uno! ¡A luchar! No me tires No me tires ¡Para ya, por favor! ¡Me estás destrozando! Tu técnica es apabullante Entonces eres tú, por fin te dignas de aparecer Ve a la siguiente puerta ¿Qué es eso de la siguiente puerta? ¿De qué va todo esto? ¡Espléndido! ¡Benuda actuación! Y tu vestimenta tampoco pasa desapercibida Has dado una verdadera lección de maestría ¿Y tú quién eres? ¡Menudos modales! ¿Te parece bonito? Estás hablando con el rey samito gobernante de los samiteros Tu peculiar estilo de lucha me parece lo más divertido En reconocimiento a tu victoria te mostraré mi tesoro ¡Mira! ¡Es un corazón puro! De hecho es la joya de la corona Si quieres hacerte con él tendrás que luchar contra todos mis leales vasallos ¿Los vasallos de quién? En nuestro reino hay una leyenda que se transmite desde hace generaciones Si aparece un gran agujón en el cielo es que el mundo se va a extinguir La inquietud aumenta cada día que pasa Tenemos que acabar con todo esto La leyenda continúa Lo que viene ahora es realmente dramático Solo una cosa podrá con el vacío Hay que darle el corazón puro al gran héroe ¡Pasallos! ¡Venid aquí! ¡Salvo rey samito! ¡Somos la élite! Si piensas a todos mis vasallos sabré que eres quien aparece en la leyenda Te daré el corazón puro si demuestras ser mejor que estos 99 samiteros ¡En marcha muchachos! ¡Venid a vuestros puestos! Hay que luchar contra 99 enemigos No, tranquilo, no hay que luchar contra 99 enemigos Va a ser un torneo de lo más reñido De eso no tengo ninguna duda Te espero en el palacio, el torneo va a empezar ¡Que gane el mejor! Se puede hacer lo de luchar contra los 100 si quieres Así que el reino de la corazón puro si ganas estos 99 samiteros Ponte a ello que son unos cuantos y vas a tardar un buen rato Se puede hacer lo de luchar contra los 100 Pero no ahora Ahora no vamos a luchar contra los 100 ¡Que te veo! Estas anteojos a mi tero, guardián de la segunda puerta Vas por ahí atacando bloques inmóviles ¡Te sigo! Atraviesas enormes arismos y esquivas de esas salvajes ¡Te vigilo! Pronto perderás ante mi despiadada mano ¡Y me reirá de ti! No, no está bien reírse de los perdedores Hay que saber ganar con dignidad Uy, ¿dónde más duele? Lo te has arrugado ante mi fría y empávida mirada Y me has vencido Pero para alguien como yo ganar y perder no significan demasiado Yo permaneceré en la distancia sin rencor y... ¡SIEMPRE VIGILANDO! He llegado a un rival Mi nombre es como una brisa infame Puf, pufo Guardiando la tercera puerta Puedo acabar con cualquier rival de un solo golpe ¡Pumba! Te doy el número 3 ¡A luchar! ¡Au! ¡Ay, menudo atundo me has dado! Soy una vergüenza para los grandes luchadores Mi ataque es mediocre Debo irme a entrenar Aún me quedo unos cuantos días de vacaciones El mundo va a acabar y nos están haciendo luchar contra el 99 Como nos tienen en realidad Porque el primer combate también estaba ahí Uy, esta tiene una arma distinta Querido contrincante Muy pronto a sufrirás la foto del pájaro que no vuela Soy perdo sin vuelo El guardián sigiloso de la cuarta puerta Y preparándote para mi estilo de lucha letal ¡Pumba! No vale a ese enemigo viene de ese otro lado ¡Pumba! Esto ha sido un jarro de agua fría Me pinto el sombrero Y desde tus pies No es mi contrincante Dime, contrincante ¿Alguna vez has intentado coger un pez con las manos? Pues esto va a ser igual El chip saltero Guardiando la quinta puerta El chip chip salta y agarra su presa sin contemplaciones No puedo saltar, ya no pincho Correcto Pero tienes un martillo ¡Wow! Nice ¡Eso no se hace leñe! Tu técnica es buena Ojalá hubieran venido a mis amigos voladores cuando los llamé Antes de luchar voy a recitarte una poesía Llega mi adversario y cuando anochece mi espada se estremece Maestro Floruga defiende a capa y espada a la puerta 6 ¡Dúelo número 6! Antes de irte, quería dedicarte a esta poesía Mi contrincante llegó, se acercó a mí y de dolor me retorquí Anda, tira Va a pasar algo, ¿verdad? Si no, no estarías tan Tan atento a este mundo Va a pasar algo Vaya que va a pasar algo Vaya que va a pasar algo No lo sabes tú bien ¡Tacatá! Soy zapato de Goomba Pero dejo la séptima puerta ¡Tacatá! Algunos por ahí intentan pasar inadvertidos Pero los pillo ¡Tacatá! Los pisoteo a todos ¡Tacatá! Zapato de Goomba Ahora mismo contigo ¡Tacatá! Esto era un martillazo Pobre ¡Au! Me has pisoteado No, te pegas con un martillo Menudo pisotón, madre mía Me has dado una lección Así cualquiera ¡No vale! ¿Por qué tiene 100 puertas este palacio? Sí, es un tanto extraño eso Pero, ¿eh? ¡Te voy a freír! Soy fritanguero Guardián de la octava puerta Tu mirada hecha a humo ¿Lograrás achicharrarme? ¿O tu ardiente deseo por ganar Se extinguirá? ¡Te voy a freír! ¡Dualo número 8! ¡A luchar! ¡Eso es uno de los dos bichos! ¡Eso es dos trampas! ¡Es un dos contra uno! ¡Au! ¡Au! ¡Me has dejado planchado! Me siento como un cubo de aceite revenido ¡Venga, ve a freír, samiteros En memoria de fritanguero! ¡Au! ¡El arido de mantis chillante paraíso En la novena puerta! No te puedes ni mover del miedo que tienes Lo sé ¡Aaah! ¡Au! Toma Tompo ¡Eeeh! ¡Me he quedado afónico! Mantis chillón va a necesitar una pastillita Por fin estás aquí como una florecilla en una nevada de primavera Se llama un cubo invernal Permanezco inmovil junto a la décima puerta Las plantas florecen Se marchitan y mueren ¡Lo mismo que tú! ¡Au! El frío sol de invierno ha helado mi alma Hoy le has florecido Pero recuerda que el hielo y la nieve no son aliados ¡Acabarán contigo! ¿Cuántos más hemos de ganar? Creo que hemos de llegar al 15 con mucho Creo Vamos por el 11 La 11ª puerta Un lugar lleno de poder Aquí estoy yo Soy monedamaníac ¿Y me vas por ahí con los ojos bien abiertos? ¿Ves muchas monedas? Monedas en los bloques En las nubes Monedas por todas partes Pues esto es por mi culpa Recorro lo ancho del mundo Y se me caen monedas ¿Que la gente tiene derecho a coger mis monedas? ¡Pues claro que no! Las monedas son mías Y ahora prepárate para convertirte en calderilla ¡Clin, clín! ¡Estoy arruinado! Mi técnica de lucha era mi tesoro Y me lo has quitado todo Ahora mi espíritu es tan pobre como mi bolsillo Y encima voy a tener que... ¡No! ¡Pederle un préstamo a mamá! ¡Me la va a echar en cara! Antes vendería mis armas Pero que estás poniendo a prueba tu destreza en los 100 duelos, ¿no? Soy el guardián de la doceava puerta Pulmón Urchin Seguro que estás deseando saber cuántos rivales te quedan Ignorante Ah, pues quedan 88 y no te lo esperabas ¿Tienes lo que hay que tener? Eso es como un amartón de duelos ¡Ya lo ves! ¡Venga, acércate! Tranquila, no tienes que luchar contra los 100 ¡Me ha dado un calambre! ¡Ah, te rindo! Vaya, vaya Pero si no eres tan despreciable como yo pensaba Quizás consigas vencernos a todos ¿Quién sabe? Igual te dan una pájara ¿Por qué no luchamos contra todos a la B? ¿Tiremos más rápido? ¿Tiremos lo que puedo y ganamos? No sería mala idea ¡Niam, niam, niam! Voy a aleitarme con el delicioso saber de tu derrota Soy Cuervo Glotón Guardián de la treceava puerta Voy a merendarte sin piedad ¡Niam, niam! ¡Vualo! Número trece Fight ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Qué ironía! Lo único que voy a comerme son mis palabras ¡Lechuga! Hola, soy lengua trabada Guardián de la que otra se da la puerta ¡Méteme! Digo, témeme No podrás cantar Digo, pastar Digo, pasar ¡Qué masa! ¡Vamos a pescarnos! ¡A luchar! ¡Vamos! No, me ha sanado Digo, ganado Tengo que entrenar más ¿Qué pasa? ¿No has tenido suficiente? ¡Avión! Digo, ¡Adiós! Mi siguiente rival se llama Puño Tembloroso Valiente guardián de la quinceava puerta Estudio en la Academia de Artes Marciales Mano Sudorosa Acabo de aprobar con nota el examen de bofetadas Vas a ser tú quien disfrute de los resultados Me tiembla el puño Voy a ser el hazme reír de la Academia de Artes Marciales Mano Sudorosa Pero con mis hermanos no vas a poder Sus manos son firmes como el acero Falta mucho No debería quedar mucho Énfasis en el condicionado ¿Con qué has derrotado a mi hermano? Soy el segundo estudiante más famoso de la Academia Mano Sudorosa Seguro que has visto mi nombre en el boletín Me llamo Mano Blanda Soy el guardián de la decimosexta puerta Me importa, me importa Es el trabajo No pienso fallar ¿Quieres ser el segundo más famoso? ¿Por qué eres más fuerte que el más famoso de todos? El mundo cada vez es más débil Esto no ha terminado aún Debes enfrentarte a mi hermano Lo esforzaron por estudiar la técnica de la mano de los mil sudores Que es ilegal Ningún lugar de descanso No Soy cachetero Ex alumno de la Academia de Artes Marciales Mano Sudorosa Me esforzaron porque aprendí técnicas y luchas ilegales Ahora reparto las bofetadas más sonoras y temidas del mundo Pero luchas con una espada Pero luchas con una espada, ciertamente Cachetero no puede más Has ganado los tres mejores alumnos de la Academia Mano Sudorosa Hermano Hermano, ¿estás bien? Puño tembloroso Mano blanda ¿Por qué no estáis en vuestros puestos? No tenías preocupados Hermano Vuelve a la Academia Seguro que te readmiten Volvamos para conseguir el cinturón Mano Sudorosa A lo mejor me perdonan por intentar aprender las oscuras técnicas de la bofetada Y tú puedes pasar Pasado es derrotado ¿Por qué no te dedicas a dejar en evidencia a los demás también? Que los espíritus de las artes marciales te protejan La gloria será tuya Acércate Soy el inofensivo guardián de la décimo Octava puerta Estrola Soy Arántula Pelón Voy a saltar sobre ti Te voy a morder la oreja Allá voy Qué pequeñito Uy, qué rápido Para, para Tu oreja es más dura que el cemento Me rindo Estoy que imperturbable Otro castillo vigila la La décimo novena puerta Muchos han intentado ponerme en aprietos Pero todos acaban llorando Te vas a cansar mucho intentando golpear mi abdomen de piedra Soy invencible Todos los muros caen No lo has hecho mal Pero tu premio está en otro castillo Lo pilles No ha hecho gracia Sé a qué se refiere Pero ha sido un chiste muy grave Rodaré Para que rodero Lo único importante Es rodar Voy a arrollarte Voy a rodar sobre ti Voy a dejarte como una hoja de papel Uy Oh, por favor No pierdas ahora No ¿Por qué no te puedo aplastar? Con rodar y aplastar Ya no es como antes Me estoy quitando Te puedes ir yendo Ya, que se acaba ¿Qué pasa? El vacío es muy grande ¿Recuerdas? El vacío es inmenso Tenemos que darnos prisa ¿A qué viene tanta prisa? ¿No es mejor disfrutar del espectáculo? Ah, no, es inmencio Ah, no, es inmencio ¿Dónde cenizo? Es demasiado tarde para tener todo esto Soy cenizo ¿Dónde cenizo? Ejejeje, cenizo Gracias al corazón del caos La profecía se cumple según lo previsto La luz de los mundos se irá apagando poco a poco ¿Por qué quieres que ocurra algo tan espantoso? ¿Estás cuestionando al conde cenizo? La destrucción de este insignificante mundo no importa El conde cenizo prefiere que desaparezca de una vez por todas ¿Cómo puedes decir eso? Es horrible El conde cenizo se troncha de risa Un insignificante pixelito dando lecciones de ética al conde cenizo Ya veo que es inútil Eres malo y cruel Todos los seres vivos tienen corazón Son únicos y no puedes acabar con ellos No me dirás que el corazón es lo más importante Pero si no sirve para nada Nada sirve para nada ya El único tesoro que me importa es piscina Lo demás es insignificante ¿Piscina? Basta ya Este mundo llegará a su fin bajo la mirada del conde cenizo Pero no dejes de buscar un corazón puro que jamás encontrarás El mundo desaparece Tengo que decírselo al rey sami Esta vez no intentaré aplastarlo Ya no vamos a luchar más Porque el mundo está apuntado a acabar Dime que no hemos de cruzar 100 puertas No vamos a cruzar 100 puertas Tranquila Ahora todos nos van a dejar pasar Esto es una... Esto es... Una side quest opcional Llamémoslo así Una vez llegas al final del juego Si queréis volver a este mundo Podéis hacer el desafío de las 100 puertas Pero... Ah... Si el mundo fuese realmente hacer las 100 puertas Sería muy horrible Además que no hay forma de curarse Ni grabar entre peleas Y... Ah... Uy... ¿Qué pintas tiene este? Tú soy aquaxoleado y he detectado tu apestosa presencia Voy a limpiar el suelo con tus sucias ropas Aunque... Ahora no Volveremos a vernos Vamos a buscar al rey Uy... Dale, y lo dejaremos aquí por hoy En el siguiente vídeo sigues tú por eso Quiero que experimentes la magia de este momento Desplendor Fin de capítulo ¿Quieres guardar la partida? Antes quiero asegurarme que el audio está bien Adiós Adiós Ya me había olvidado del fail de antes Adiós